La mariposa del tanque Hola, me llamo Bea y estás mi historia. La mariposa del tanque La mariposa del tanque Y todo ello me ha hecho buscarme, reencontrarme y sentirme como un enorme tanque que se carga con los elementos del día. La mariposa del tanque La mariposa del tanque La mariposa del tanque